El querido capitán José Urtecho está listo para decirnos cómo está el tránsito, querido capitán, cómo está? Muy bien, y tú? Muy bien, feliz viernes, feliz viernes. Gracias, igual para ustedes, vamos al tránsito de inmediato en la ciudad de Santo Domingo. En este momento, en la George Washington, tenemos varios eventos de tránsito que está generando fuerte congestión en ambos sentidos. El primer evento es un camión averiado en la Socorro Sánchez con George Washington en dirección oeste a este. También en este lugar tenemos un accidente de tránsito en dirección desde la Máximo Gómez hacia el Parque Eugenio María de Osto. En sentido contrario, tenemos otro accidente en la avenida Pasteur con dirección este oeste, Pasteur con George Washington en dirección este oeste. Estamos sugiriendo utilizar la avenida Independencia si va circulando desde la Máximo Gómez hacia el Parque Independencia. Si va a circular en sentido contrario, la avenida Bolívar en este momento está completamente viable. La Paseo Presidente Villini también está algo lenta, próxima a su llegada al Obelisco, circulando hacia la avenida Máximo Gómez. Tenemos tráfico fluido en el puente flotante circulando desde la zona oriental. Y el puente Mella en este momento está algo complicado en dirección este oeste desde la avenida Faro Colón. El puente Juan Bosch generando tapón ligero desde la San Vicente de Paul se pone un poco intenso a la salida del túnel de las Américas. Sin embargo, el puente Juan Bosch está circulando a buen ritmo desde la zona oriental hacia el Distrito Nacional. En sentido contrario, donde se estaba dando el congestionamiento en el elevado para circular hacia la zona oriental, hoy está completamente viable en dirección oeste-este. El puente de las 17 lento desde antes de la Fernández de Navarrete y se extiende hasta la subida al puente. Sin embargo, luego que logran cruzar el puente, la Padre Casellanos está completamente viable. Tenemos tráfico retrasado en la subida al puente peinado debido a un vehículo averiado un poco más temprano. Y está lento en dirección contraria. Normalmente este tapón en dirección hacia Santo Domingo Norte no existe. Hoy tenemos este congestionamiento en dirección sur-norte. En sentido contrario, está aumentado el congestionamiento desde antes de la Eva Balaguer y se extiende hasta el puente peinado. Ya el vehículo fue retirado de la vía. Sin embargo, se mantiene el congestionamiento en dirección norte-sur y está complicando la avenida Mirador Norte para llegar a la avenida Hermanas Mirabal. En el polígono central está lenta la subida al elevado de la Ortega y Gasset con Kennedy en sentido desde el expreso quinto centenario. Y en sentido contrario, se aprecia lentitud a la altura de la avenida Winston Churchill. En el centro de la ciudad está viable la avenida Abraham Lincoln, Winston Churchill, López de Vega, Tiradentes, la Ortega y Gasset, algo cargada. Su llegada a la Gustavo Mejía Ricard en dirección desde la Kennedy hacia la veintisiete de febrero. La entrada al túnel de la veintisiete lenta desde la Niñez de Cáceres hacia la entrada al túnel. Y en Santo Domingo Oeste tenemos lentitud en la intersección de la Isabela Aguiar con prolongación veintisiete de febrero. También se aprecia fuerte congestión en la rotonda de la Plaza de la Bandera desde la Rómulo Betancourt hasta su llegada a la rotonda de la Plaza de la Bandera. Vehículo averiado en la autopista treinta de mayo luego de cruzar la calle San Juan Bautista. Estamos recomendando utilizar la avenida Independencia que en este momento está completamente viable. Autopista Duarte tenemos una novedad de tránsito en el kilómetro veintidós. Veintidós está inundado los dos carriles de la derecha. Desde el miércoles tenemos esta inundación urbana y está lento el tránsito en dirección Cibao Santo Domingo. Más adelante el congestionamiento habitual en el elevado de la avenida Autopista Duarte con Alcarrisos en dirección Cibao Santo Domingo. Más adelante otro pequeño congestionamiento próximo a su llegada al kilómetro nueve de la Autopista Duarte. También en dirección hacia el Distrito Nacional. Es todo lo que tenemos y volvemos con ustedes al estudio. Muchísimas gracias amigo, que tengan feliz fin de semana. Igual para ustedes. Cuídate.